hola qué tal mis amigos muy buenos días buenos días tengan todos ustedes soy su amigo y servidor beto arauco nos encontramos ahorita ubicados aquí por la en la colonia villafontana en la escuela primaria francisco miranda montaño que es el turno matutino y en el vespertino es la primaria la primaria diana laura riojas de colosio y bueno la idea fundamental amigos de esta vídeo columna es pues darles a conocer quizás pues no voy a descubrir el hilo negro ni mucho menos pero estas instituciones educativas son patrimonio de nosotros de nuestros hijos de nuestros nietos de todos los ciudadanos cajemenses en esta ocasión esta escuela pues está está ubicada en la colonia villafontana donde han salido grandes ciudadanos doctores licenciados contadores psicólogos arquitectos ingenieros y muchos muchas personas distinguidas amas de casa y diferentes personas han ingresado han estudiado en esta escuela ubicada aquí en la colonia villafontana y la idea fundamental es pues aunque no haber clases presenciales va a haber clases virtuales debemos y tenemos la responsabilidad que cuidar los inmuebles porque son más patrimonio nuestro nos queda claro que tanto los vecinos las personas alrededor estemos seamos vigilantes en un momento dado de que si vemos personas que se introduzcan ajenas a la escuela y que estén ocasionando algún destrozo inmediatamente llamar a las autoridades a que a seguridad pública de gm al 4 100 600 o también tienen que marcar ustedes al 911 o bien al 118 es completamente sin costo a través de la celular de la compañía telcel es completamente gratis amigos así que debemos de cuidar nuestras instituciones es un llamado para todos los padres de familias ciudadanos de las diferentes planteles educativos que hay en todo ciudad obregón en todo sonora en todo méxico debemos de cuidar las instituciones porque son patrimonio nuestro ya pronto saldremos del semáforo naranja y con todo la fe con todo el favor de dios diríamos también las personas de fe que ya vamos a cambiar a semáforo verde y van a hacer las clases presenciales para todos ustedes informó beto araujo y 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